Y por último, ¿qué música va a acompañar a todo esto? Pues Ángel, Ángel es un chico DJ que está montando música importante por toda España a nivel nacional e internacional que lo vamos a tener también pinchando, no lo va a ver la gente pero va a estar en directo en la parte importante donde tiene que estar y yo creo que llevamos música muy especial. Bueno, pues muchísimas gracias Juana, estamos deseando verlo. Muchísimas gracias a vosotros por siempre estar aquí conmigo y apoyarme y nada, un beso fuerte.